bueno nuevamente bienvenidos ya tenemos más personas que se han conectado con nosotros en esta tarde de hoy 26 de enero estamos súper contentos de arrancar el año con esta temática porque para nosotros desde ICESI Virtual es supremamente importante que ustedes nuestros seguidores, nuestras audiencias, nuestros aliados se mantengan actualizados sobre tendencias como las que vamos a hablar hoy vamos a hablar sobre ciencia, innovación y transformación digital tenemos un invitado que nos va a contar sobre este tema así que vamos a dar inicio a la jornada presentando pues a nuestro conferencista bienvenidos a este webinar sobre el tema tendencia en vanguardista ciencia, innovación y transformación digital hoy estaremos conectados con Carlos Castillo él es consultor en transformación exponencial vamos a estar conectados durante más o menos una hora y vamos a disponer un espacio al final para resolver las dudas entonces si ustedes van presentando dudas en el transcurso de la jornada los invito a que interactúen a través del chat y vamos a tomar esas preguntas al final las vamos a interactuar con nuestro conferencista y las vamos a responder este webinar es presentado por Avanciencia en Avanciencia somos líderes en gestión de la innovación una comunidad abierta, incluyente, participativa y multidisciplinaria luego les vamos a contar un poco más sobre qué es Avanciencia y también les cuento que este programa es apoyado por ICSI Virtual con uno de sus programas en modalidades virtuales es la maestría en estrategia digital de negocios del cual ya tenemos inscripciones abiertas entonces si están interesados nos pueden dejar los datos en el chat y con muchísimo gusto les vamos a brindar más información sobre este programa aquí ya estamos con Carlos Carlos bienvenido muchísimas gracias por darnos este espacio el día de hoy Carlos Castillo como les comentaba es consultor en transformación exponencial ha dedicado los últimos 25 años en apoyar empresas de múltiples sectores en sus procesos de transformación digital con base en la tecnología su experiencia profesional cubre empresas en Estados Unidos Colombia, Argentina y Venezuela es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes con especialización en telemática de la misma universidad su experiencia en consultoría y transformación cubre áreas como plataformas digitales estrategias de TI cloud computing arquitectura empresarial comercio electrónico e implementación de sistemas entonces Carlos sin más preámbulos te doy la bienvenida a este espacio de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Juan Felipe muy amable con un gusto estar esta tarde con ustedes y compartiendo con la audiencia de ICS virtual en el tema de transformación digital se da una situación y es que si pudiéramos ver manos en este momento quisiera un poco preguntar y si hay forma de que nos puedan compartir en el chat y es ¿quién no está ya un poco saturado de escuchar tanto de transformación digital? y yo me contaría entre esos definitivamente es un término que se ha usado tremendamente así que dentro de este enfoque de ciencia, innovación y transformación digital quisiera que hoy lo viéramos como como ese reto que tenemos enfrente ese reto digital y ¿cómo podemos resolver? ¿cómo podemos realmente atacar esa situación que tenemos frente a nosotros? en ese caso y un poco para contarles por qué estoy acá hablándoles de este tema he tenido la oportunidad en diferentes organizaciones en tecnología en consultoría de apoyar organizaciones a lograr transformaciones exponenciales multiplicar sus resultados apoyándose en tecnología y es de eso que quiero hablarles hoy cuando en el año 2006 en el Foro Económico Mundial se comenzó a acuñar un poco el término de transformación digital y lo planteaban con foco en tres puntos derrupción de los modelos de negocio que también hemos escuchado bastante de este tema establecer nuevas formas de colaboración y muy importante redefinir las expectativas de un cliente o de nuestro cliente ahora bien para esto se estuvo hablando mucho desde ese momento de una serie de tecnologías disruptivas que eran la base para ese proceso de transformación y quisiera que que viéramos lo que tenemos acá en esta landa estamos hablando de computación en la nube big data internet de las cosas internet de las personas ya estamos hablando de eso y es que recuerden que cuando tenemos un dispositivo digital que está debido a nuestro cuerpo como puede ser un reloj inteligente ya estamos hablando de internet de las personas inteligencia artificial realidad aumentada de realidad virtual que hoy en día compañías como facebook bueno como la que anteriormente se llamaba facebook y que nos habla ahora del metaverso que todavía estamos tratando de entender de qué se trata pero que se apalanca mucho en realidad aumentada y realidad virtual la impresión en tercera dimensión y esta impresión 3D que puede sonar lejana pero recuerden todos los casos que durante el inicio de la pandemia en el 2020 se utilizaron impresoras 3D en muchos países en el mundo Colombia incluido para imprimir partes y piezas de respiradores que eran tan necesarios para poder atender a los enfermos tecnología 5G tecnología como blockchain que también ha sido algo bastante desarrollado en los últimos años pero si uno ve esta lámina uno concluye perfecto es un tema de tecnología tengo que tener tecnología de vanguardia quisiera compartirles algo que se ve un poco menos moderno que estas tecnologías que vemos acá lo que ustedes tienen enfrente a la izquierda es una patente y a la derecha es ese prototipo esa primera unidad de una cámara digital pero verán un nombre ahí Kodak muchos de los que están hoy presentes ni siquiera saben quién es Kodak y Kodak por muchas décadas dominó la fotografía pero la fotografía no digital sin embargo en 1975 Steven Sasson que era un empleado de Kodak estableció la patente para una cámara digital y lo que en ese momento los directivos de Kodak decidieron fue esto no nos ayuda a vender más rollos de película archivo de eso por favor la tecnología estaba pero la transformación digital no se dio ok ahora es un tema de ser entonces dominante de ser el que el que más poder tiene en una industria bueno es algo que también se revalúa el nombre Nokia o Nokia por muchos años significaba el líder en telefonía celular de hecho esta portada de Forbes lo describe como el rey de la telefonía celular alguien podrá destronarlo alguien podrá siquiera alcanzarlo eso no se concebía no había nadie que le pusiera el pie a Nokia hasta que en el año 2007 este aparatico que fue considerado como lo dice la portada el mejor invento del año le puso la tapa a ese acabo de Nokia se acabó el rey indiscutible y por una compañía que no venía del sector de telecomunicaciones ni de celulares pero se trata entonces de volver obsoletos a otros de acabar con esa competencia no en el punto de innovación que para hoy es clave dentro de nuestra conversación es fundamental pensar en cómo nos volvemos obsoletos a nosotros mismos y un muy buen ejemplo de ello es el caso de Netflix Netflix comenzó si ustedes ven lo que se ve allá en el fondo esos sobrecitos eran en los cuales Netflix enviaba DVDs a las casas vía correo y uno se quedaba con un número de DVDs en la casa por esa mensualidad que pagaba no había costos de devolución tardía porque sencillamente yo tenía esos DVDs y cuando ya terminaba de verlo lo devolvía lo ponía en el correo y a vuelta de correo en tres días máximos me llegaba el siguiente que tenía en mi lista y con ese negocio que nadie 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 lograba equiparar decide Netflix vamos a volver obsoleto nuestro propio modelo y establece transmisión vía streaming cuando todavía no se manejaban los anchos de banda que hoy podemos tener en nuestra residencia hay un mensaje clave que yo quiero dejarles para el día de hoy y pensemos en lo siguiente estamos en tiempos turbulentos la pandemia nos lo ha hecho ver mucho más pero tenemos posibles impactos de inflación de la cadena de suministro de lo que puede pasar con el mundo de cómo nuestro negocio se puede ver afectado de maneras que no pensábamos estamos en tiempos turbulentos ahora el peligro es la turbulencia o cómo actuemos pensemos y actuemos nosotros Peter Rocker es un veterano de la administración y esta frase no fue reciente esta frase de hace bastante tiempo pero pensemos cómo se aplica oye insisto es el mensaje que les quiero dejar en sus organizaciones ante la turbulencia de hoy que es real se está actuando con la lógica de ayer porque si pudimos lograr que los fondos de pensiones eliminaran filas al aliarse con bancos para que la gente reclamara sus pensiones si logramos transformar en los modelos de domicilios si logramos hacer todos esos cambios en la industria necesitamos una pandemia para eso ahora bien hoy venimos a hablar de transformación digital yo creo que es bueno tener una forma de definirlo de poder entender ese concepto sin embargo hay muchas definiciones llenas de una cantidad de términos que a veces en vez de aclarar casi que oscurece y yo quiero proponerles esta definición nosotros tenemos clientes digitales ok los tenemos a un lado y ahora ya hablaremos de eso en más detalle pero tenemos los clientes digitales y al otro lado tenemos compañías no digitales a la que llamaremos compañías analógicas y tenemos una brecha ahí la transformación digital es la que nos permite cerrar la brecha en lo que ese cliente digital requiere y lo que nosotros como una compañía analógica podemos dar cómo cerramos la brecha para darle como compañía que no es digital y que tenemos que hacer distinto para darle a ese cliente digital lo que nos está pidiendo es una forma como me gusta definir la transformación digital y como se dan cuenta no es un tema solo de tecnología de hecho hay cuatro pilares principales en esa transformación la primera y fundamental y este orden tiene un sentido y es la transformación de la experiencia del cliente esa parte se está dando querámoslo nosotros o no ese cliente está siendo expuesto a una serie de experiencias en otras organizaciones de otras industrias inclusive diferente a la nuestra pero que le establecen unas expectativas entonces esa experiencia es la que genera esas expectativas en el cliente y es uno de los puntos principales esto está orientado hacia el cliente y esa experiencia que le vamos a dar muy difícil es darle una experiencia al cliente una experiencia satisfactoria una experiencia extraordinaria si no hemos podido empoderar a nuestros empleados y es muy complejo tener una expectativa del cliente por una experiencia empleados a los cuales les hemos dicho que están empoderados pero resulta que no hemos optimizado nuestra operación para esta operación para este modo digital que queremos trabajar con algunas organizaciones que he trabajado en el sector de venta sector de retail tuvieron experiencias donde se enfocaron mucho en la experiencia de cliente para momentos como el viernes negro o el black friday donde hay mucha promoción de venta pero que luego en la operación no estaban listos para dar respuesta y por lo tanto lo que comenzó como una experiencia muy positiva se volvió una experiencia muy negativa ¿por qué? porque teníamos a un cliente digital y a una compañía no digital que no hizo el proceso para poder cerrar esa brecha y darle a ese cliente lo que buscaba y cuando tenemos estos tres pilares acoplados ahí sí podemos movernos a transformar nuestros productos y servicios y de eso vamos a ver ejemplos en un momento sin embargo quiero poner esta pregunta para la audiencia y es ¿cuál será la barrera más frecuente en los procesos de transformación digital? ¿la cultura los procesos o la tecnología? y lo que los estudios nos muestran y aquí voy a referenciar una en particular de Harvard Business Review es que la cultura definitivamente es la que más obstáculos introduce la parte más compleja en esta gráfica se podría responder más de uno por lo tanto por eso se ve que los valores suman más de 100 pero sigue teniendo un peso importante la cultura y si lo pensamos es que no debería sorprendernos porque somos personas a los que no nos gusta el cambio por naturaleza no nos gusta el cambio así de dientes para afuera digamos otra cosa y esta es la relación esta es la situación que tenemos ¿cómo podemos entonces atacar esta situación y realmente tomar provecho y lograr esa transformación que nos lleve a poder atender a ese cliente digital? voy a plantearles un modelo que lo utiliza Accenture y se concentra en tres grandes áreas que nos atacan los pilares de los que estuvimos hablando y vamos a comenzar por lo que es la experiencia digital del cliente aquí quiero mostrarles un corto video a través de Google y de la inteligencia artificial ¿cómo tomando una foto desde nuestro teléfono de un lunar podemos tener un análisis con base en inteligencia artificial que nos puede sugerir si es una lesión que debemos tener cuidado y debemos ir a un médico para que nos atienda es una experiencia distinta a la que tradicionalmente tenemos en medicina bueno pero ustedes me dirán no calma pero a ver estamos hablando de Google con todos los recursos que tiene a su disposición perfecto veamos otra opción y sigamos por el mundo de la telemedicina si les parece un sistema donde con un pequeño dispositivo adherido a nuestro teléfono podemos establecer la corrección que necesitamos para los ojos no solamente útil en tiempos de pandemia realmente acorta mucho las distancias de poder tener yo una actualización de mi cargas pero otra vez me dirán y pensando en esa lógica de ayer es Carlos estamos en Colombia esto esto acá no aplica así que pues no puedo hacer algo más que decir si aplica aquí tienen a este servidor cuando fui a mandar a hacer estas gafas y para aquellos que usen gafas se acordarán cuando le ponen una pequeña regla frente a los ojos a ver la distancia popular y otra cantidad de medidas que implica además capacitada a un empleado de esa óptica que tenga esas capacidades y unas mediciones subjetivas perdón que pueden llevar a un producto mal hecho y a un cliente insatisfecho pero no sencillamente te dan una montura que pones sobre las gafas que vas a usar con unos puntos de referencia que luego la tableta que vemos en el centro mide y mide con precisión para obtener que el valor que vemos a la derecha con el resultado final donde nos está mostrando cuál es la distancia óptica adecuada que debe tenerse medido en varios puntos para tener ahora sí un producto final aquí hay una experiencia diferente de cliente vemos por un lado la telemedicina hablemos de lo que pasó cuando nos tuvimos que ir a nuestras casas al inicio de la pandemia y donde el poder adquirir productos en línea fuera de primera necesidad médicos o lo que fuera comenzó a volverse la norma mientras compañías que tienen claro sus procesos digitales y con esto no estoy diciendo que sean compañías perfectas pero que definitivamente tienen una madurez digital muy fuerte como es el caso de mercado libre en los primeros meses en donde nos fuimos a pandemia y tuvimos que estar en nuestras casas incrementaron en 1.7 nuevos compradores no compras adicionales de los que ya estaban nuevos compradores por otro lado tuvimos compañías que nos entregaron este tipo de experiencia cuando se llegó al día sin IVA una fila en un medio digital no tiene mucho sentido para ir a pagar espere o de plano mira sabe que en este momento no te podemos atender vuelve más tarde y esto no solamente queda en estos puntos es que esto tuvo una medición precisa que la superintendencia de industria y comercio estableció de los incumplimientos y eso sí a los afortunados que lograban hacer el pago cómo les iba después de ese proceso por qué se da esto por qué seguimos con la lógica de ayer y es que les he hablado del concepto de este cliente digital cómo se forma cómo se forma ese cliente digital no, pero es que mi cliente no es digital Carlos porque lo que nosotros hacemos realmente es algo muy analógico lo que sucede es que ese cliente está siendo bombardeado e interactuando con una cantidad de organizaciones incluida Google que les mostré al principio y por eso ese ejemplo también es relevante y la última gran no experiencia cualquiera la última gran experiencia que ese cliente tuvo con cualquier otra empresa sube la vara con esa vara serás medido ese es el estándar que van a esperar si yo puedo pedir un Uber en cuestión de segundos yo tengo que poder hacer cualquier otra operación de la misma manera y con la misma sencillez eso es el cliente digital y esas son las expectativas que una organización no digital tiene que buscar cómo transformarse para poder suplir y esto nos lleva quiero con esto tocar el punto de experiencia del cliente digital entender quién es nuestro cliente es lo primero que tenemos que establecer y qué está esperando ese cliente hemos estado viendo entonces lo que es la experiencia digital del cliente pasemos ahora a ver la parte de la operación digital y en esto quiero traerles un ejemplo también que les traigo real el 30 de diciembre yo 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 tengo una adicción y no se puede denominar de otra manera con Juan Valdés y tengo cerca a mi sitio de vivienda tengo Juan Valdés de hecho mi esposa bromea que escogí el sitio porque quedaba Juan Valdés cerca decidí usar la aplicación para hacer una compra ¿por qué? porque al hacer la compra a través de la aplicación pues no tengo que hacer fila para esperar ni para pedir el producto ni para recogerlo con lo cual me evita menos me reduce el tiempo que estoy en un establecimiento con otras personas en un momento de pandemia si bien me da opciones interesantes y es lo siguiente cuando yo tengo puntos en Juan Valdés por compras recurrentes cuando voy a la tienda tengo que tener el número total de puntos para comprar el producto completo pero en la aplicación y Juan Valdés si están escuchando ahí hay un área de mejora en la aplicación si puedo decir no úseme todos los puntos que tenga ah te alcanza a cubrir solamente la mitad del valor perfecto solamente pago la otra mitad es una gran ventaja hice mi pedido fui caminando hasta la tienda y comenzó a llover entonces está cubierto el lado tecnológico pero esto tiene otro lado y es el lado de los empleados ese empoderamiento la barista que me atendió tomó la decisión de que ese vaso con la lluvia iba a ser mucho más fácil para mí como cliente que ya había indicado que me lo iba a llevar ponérmelo en una bandeja y eso dentro de una bolsa para tener en la otra mano la sombrilla y poder avanzar con ese café eso es empoderar a los empleados y no tener que ir a preguntar al supervisor de la zona si será que a este cliente le puedo dar una bolsa y una base porque la base tiene dos espacios o sea que solamente lo debo dar cuando son dos cafés no no ahí estamos cambiando la experiencia a través de la acción que toma ese empleado y de cómo esa operación se digitaliza ahora bien llevémoslo a otro terreno cuando cuando la pandemia comenzó y lo uso seguido porque insisto nos ha hecho llevar a este momento de turbulencia que nos pone a pensar diferente algo que las aeroneras tuvieron que hacer en la medida en que todos los aviones estaban en piso estaban en tierra tuvieron que despedir mucho personal cuando los vuelos se reactivan el desafío es cómo vuelva a contratar gente nuevamente y contratarla por montones cientos y miles un caso particular el de Southwest Airlines y tomo un ejemplo de Estados Unidos porque son casos más documentados no porque no lo hayamos vivido en nuestras geografías tenía una necesidad de 1.2 millones de interacciones para reclutamiento estamos hablando de personal en tierra personal que vuela a decir que tenemos pilotos mecánicos asistentes todo tipo de personal 1.2 millones de interacciones ¿cómo manejamos esto? ¿qué tipo de departamento de recursos humanos puede llegar a atender estas necesidades y además a cualquier hora? pero si aplicamos tecnologías en nuestros procesos que combinen dispositivos móviles que combinen automatización de procesos a través de tecnologías como RTA e inteligencia artificial podemos lograr dar atención a ese 1.2 millones de interacciones y además sin tener que ponerle 92 mil horas de trabajo asociadas ¿cuánta gente necesitamos en nuestra área de recursos humanos para atender esas 92 mil horas? y no solamente eso esto lo hacemos porque queremos contratar gente perfecto ¿hay una reactivación económica? sí pero es que piensen lo siguiente ¿qué pasa si yo no contrato a esas personas? los aviones no se vuelan solos sin gente mi avión se queda en tierra y si mi avión se queda en tierra no me produce bueno me produce gastos no ingresos es un tema supremamente delicado que permite la reactivación económica volvamos a aplicar la lógica de ayer Carlos esto solamente pasa en los países del norte en ese tipo de organizaciones donde tienen esos presupuestos enormes somos un caso de una organización o un tipo de organización que difícilmente se encuentra en la misma frase con la palabra digital y es la tienda de barrio la tienda de barrio es lo menos parecido a una organización digital sin embargo compañías como Bavard decidió que tenía que darle a ese tendero una forma de mover ese producto y atender a los clientes que ya no podían estarse moviendo por la ciudad porque estábamos en cuarentena y lo primero que comenzó fue decirle a nosotros como consumidores es mire las tiendas que tiene alrededor de su casa una georreferenciación suena muy sencillo algo que está inventado hace muchos años pero que no estaba y además de eso te doy un canal de poder hacer pedidos tan sencillo como Whatsapp pero es que ni siquiera sabíamos el teléfono de esa tienda no tiene página web no tiene presencia en Instagram donde puedo poder hacer un pedido y esto no es solamente para unas cuantas esto es para 60.000 tiendas de barrio en nueve países entonces estamos teniendo un impacto social tremendo a través de que de un cambio digital a nuestra operación ahora si nos quedáramos ahí en el pedido ya estaríamos logrando bastante pero no se quedó ahí el tendero de barrio no es una persona que siempre haga parte del sistema financiero mucho de lo que se maneja en la tienda es en efectivo con lo cual ¿cómo hacemos si esa persona tiene necesidad de un crédito para poder adquirir más producto y seguir moviendo y creciendo su negocio no hay forma va a ir a los bancos con unos requisitos que no va a poder cumplir porque no tiene el historial crediticio así que fin de la historia excepto un pequeño detalle ese tendero le pagaba a Varia y tiene años trabajando con ellos así que tenemos un historial de pagos cuánto pagó qué tan cerca cuánto se demoró caramba podemos armar un perfil crediticio de ese de ese tendero y de hecho eso se hizo con aliados tanto tecnológicos como financieros como Itaú Bancolombia La Vivienda Bavaria le creó ese modelo digital de crédito a sus tenderos y a través de una aplicación en cinco minutos podían solicitar un crédito y tener la aprobación del mismo que les permitía una vez crecer su negocio entonces eso también aplica para nuestras geografías ahora qué tal si lo llevamos a otras áreas menos tradicionales para aquellos que siguen el fútbol no sé si están familiarizados con Kevin Bruin del Manchester City Kevin Bruin cuando digamos era un agente libre es decir podía decidir a dónde llevarse a qué equipo irse decidió contratar una empresa de analítica lo que estamos viendo nosotros en pantalla en este momento es el resultado de más de 882.000 pases en 890 juegos es decir un número bastante importante para ver cómo se comporta la pelota de fútbol pues David pero Kevin decidió contratar una empresa que analizara su desempeño David pero comparado con cómo jugaría con los otros jugadores de cada uno de los equipos que estaba evaluando y encontró que en el Manchester City era donde él iba a tener un mejor desempeño basado en datos esto le permitió no solamente tomar la mejor decisión sino sustentarse al equipo y lograr el valor de contrato que él estaba esperando entonces aquí vamos a una tendencia donde el uso de los datos son la base para esa transformación digital de mi operación y para hablar un poco de datos sobre los datos estudios de IBM nos muestran que el 90% de los datos en el mundo se crearon en los últimos dos años lo triste es que más del 70% de ellos no se usan en analítica en las organizaciones ahí están pero no los aprovechamos esto nos cierra el capítulo de la operación digital veamos entonces ahora cómo es mi negocio digital ninguno de nosotros quisiera ver un titular como este desgraciadamente es un titular real no solamente tenemos la desastrosa pérdida de vidas sino que además de esto tenemos el impacto económico el caos logístico que se genera y no estamos hablando de tener que llegar a un tema de un fallecimiento en el desplazamiento dentro de un edificio la pregunta entonces y aquí viene el punto de innovación que está hoy también reflejado dentro de nuestra charla dentro del título de nuestra charla es ¿y qué pasa si los ascensores pudieran hablar? Otis se hizo esa pregunta Otis es una compañía de más de 100 años y se hizo esa pregunta y lo que dijo es hay unos programas de mantenimiento que yo tengo que ofrecer que dependen además en buena parte de lo que mis técnicos conocen y saben poder hacer entonces ¿qué pasa si yo puedo ofrecerle a los edificios en vez de ascensores sistemas de transporte vertical? Carlos lo que estás es usando juego de palabras y meterle marketing al tema para vender lo mismo no lo que Otis dijo fue señor edificio yo le garantizo a usted un transporte de tantos cientos o miles de personas diarios garantizado pero y el ascensor y el costo y el mantenimiento yo me encargo de eso y la forma que lo pudieron hacer fue con sensores y analizando esa data de los sensores y si aplicamos la lógica de ayer es Carlos pero pero a ver eso es Otis porque es una compañía alemana que tiene un presupuesto que nosotros acá no tenemos y pueden hacer eso pero ¿qué pasa si yo les digo que este pequeño circuito que vale 18 mil pesos que se alimenta por USB puede tener acá sensores de movimiento de humedad y temperatura y de luminosidad y pues no es el más elegante que he hecho pero esto está acá en Colombia y no son precios productivos y esto es comprado por menor solo para darle un punto de referencia no podemos seguir pensando en la lógica de ayer más de dos millones de ascensores de Otis operan de esta manera ahorita y hay que encontrar esas dinámicas del mercado que permiten cambiarlo por ejemplo compañías como Joker que ya tiene presencia en Colombia pues se dio cuenta de un fenómeno que creo que muchos vimos también durante la pandemia y fue esa cantidad de locales que ahora quedaron cerrados pero como dicen lo que es para unos es una crisis para otros es una oportunidad se comienza a usar el concepto de tiendas ocultas es decir cambiamos el diseño de lo que es un supermercado no una gran superficie donde voy a disfrutar de la vista de lo que tengo sino es que tal si le pongo pequeñas tiendas cerradas además que no tienen que tener un frente bonito porque no va a ir el cliente pero que a través de su celular puede hacer la compra y entrego en 15 minutos no porque quien va a hacer el domicilio vaya como un loco sino porque está muy cerca y ahí tenemos una transformación de un negocio cambiamos el negocio del supermercado bueno pero Carlos eso se puede porque estamos hablando de pan leche y huevos que es algo pequeño que pues no necesito mucho espacio para poderlo almacenar también lo podemos hacer con algo un poquito más grande en un viaje reciente pude tomar esta foto esta es una máquina vendedora de carros los tienen allá almacenados y me lo entrega en la parte baja del edificio donde se ve la camioneta saliendo de hecho me dan una moneda y la pongo en la máquina para solicitar que me entregue el carro hizo un cambio del modelo de compra de un vehículo donde una vez más aplicando la lógica de ayer decimos Carlos eso no es Colombia por favor ubícate y eso y eso mismo se lo dijeron a los mexicanos que decidieron crear Kavac para cambiar el negocio de venta de carros usados porque lo que ellos encontraron es que los carros usados se venden en casi la mayoría el 90% entre individuos y en una buena parte de esos de esas transacciones casi la mitad hay situaciones que no son cómodas son situaciones incómodas temas ilícitos yo no sé dónde viene la placa el carro lo tienen modificado para que se vea bien demasiado yo creo que todos hemos vivido algunas situaciones lo transformaron y te lo entrego en la casa México esta compañía en este momento tiene una evaluación de 4 billones 4 mil millones de dólares cuántos vehículos no se negocian diariamente en el mundo ya van por el mercado de Brasil también que es casi el doble el de México y esto es gente a la que le dijeron no, no, no esto aquí no funciona pero que decidieron transformar el negocio apoyado en un proceso de transformación digital ¿por qué? porque el comprador de ese vehículo está acostumbrado a comprar ese leche pan y huevos mediante su celular ¿por qué no puedo comprar ese vehículo? no más lógica de ayer con esta referencia que hemos tenido la pregunta natural con las personas que converso es Carlos ¿por dónde inicio? porque esto se ve como un camino que asusta un poco para vencer el miedo hay que conocer y lo primero es conozcamos hagamos un diagnóstico realicemos un diagnóstico de nuestras capacidades digitales es sorprendente pero muchas organizaciones pueden tener mejores capacidades digitales y estamos hablando de esos cuatro pilares de los que sospechan pero también donde no lo tengan les permite entender dónde están y a dónde deben llegar no todo el mundo tiene que llegar al tope entendamos en dónde estamos ¿por qué? porque tenemos que dedicarnos a la experimentación hay que hacer cosas distintas para los que conocen Neki que es es una aplicación pero también una serie de servicios bancarios que creó Bancolombia Bancolombia tuvo que crear una entidad ilegal aparte independiente y ojo que esto ya inclusive se separaron pero ¿para qué? para poder hacer las locuras y esto sí es un cambio editorial mío que necesitaban hacer que como parte de un enorme banco lleno de procesos no podían y se dedicaron a experimentar cuando Neki ofreció la opción de dar un crédito lo que hizo en la aplicación dijo dar crédito y cuando la gente iba ahí no había forma de pedir un crédito lo que le preguntaba era a los mismos clientes ¿qué te gustaría ver acá? ¿esto que nos lleva? ahora un proceso de innovar permanentemente pero no se puede innovar por hacer cosas locas y diferentes solamente no probamos algo nuevo lo ponemos al mercado medimos que sucede y hay que aprender de ahí para seguir refinando y esto solo se logra primero definiendo por qué lo hago y para entender por qué lo hago tengo que poner a mi cliente en el centro no hay forma distinta si no tengo a ese cliente en el centro para definir por qué voy a hacer esto ningún proceso de transformación digital va a ser exitoso y aquí hay diferentes modelos digamos que dentro de los programas de ICESI se pueden entender mucho mayor en detalle como los camas de propuesta de valor los camas de cliente ideal pero más allá de cómo lo defina tengo que establecer cuál es mi propuesta de valor hacia ese cliente y eso es lo que luego comienzo a trabajar con el proceso de innovación y es fundamental que yo establezca unas métricas con las cuales voy definiendo cómo voy pero manteniendo la ejecución pensar y en ideas no transforma a ninguna organización ni a ningún país y es que para poder transformar a Colombia y para poder transformar las organizaciones se requiere es de ustedes porque son ustedes quienes logran esa transformación la empresa no se transforma sino las personas dentro de ella para citar a Darwin quien sobrevive es el que mejor se adapta no es el más fuerte ni el más inteligente te dan ventajas temporales pero el que mejor se sabe adaptar es el que realmente sobrevive ha sido un gusto estar hoy con ustedes creo que pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas les dejo acá mi información de contacto a quienes quieran seguir conversando con este código QR entran directamente en contacto conmigo en Whatsapp Juan Felipe si quieres podemos pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas claro que sí Carlos muchísimas gracias por por pues por este por este espacio muy interesante muchas de las cosas que nos aterrizas porque incluso hay temas que están más actualizados y si quisiera como como dejar esa esa gran como decirlo enseñanza hoy en esta jornada y es que esto va a la velocidad de la luz o sea todos los temas que están relacionados con tecnologías con transformación digital con innovación va a la velocidad de la luz y y por eso debemos mantenernos actualizados debemos mantenernos en tendencia acompañarnos de profesionales como Carlos para poder siempre estar como 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 que está pasando en el mundo que puedo hacer de diferente como me salgo de la caja si entonces vamos a arrancar con las preguntas para acá tenemos una pregunta de Claudia Ángel Rodríguez que nos dice ¿cuánto tiempo considera que debe durar una validación de esa idea de transformación digital? Una muy buena pregunta y realmente deberíamos movernos en semanas y esto que nos dice que tenemos que ir trabajando con cambios moderados no vamos a hacer una validación de una idea completa de extremo a extremo porque ya esa idea puede no alinearse con lo que el mercado y nuestros clientes quieren lo que precisamente debemos buscar es segmentar esa idea y hacer esas validaciones insisto esas validaciones tienen que ser en temas de semanas yo decido que ahora al cliente tomo esta determinación y en semanas tengo que estar pudiendo decir si el cliente lo quiere así ¿de acuerdo? recuerdo recuerdo por ejemplo un ejemplo y me viene a la mente muy rápidamente cuando comencé a notar que en Uber cuando yo salía del sitio A ya me sugería que iba para el sitio B porque normalmente cuando yo salía de ese sitio A iba para el sitio B es algo tonto pero ellos podían medir cuántas veces de esas que me ofrecían yo elegía ese sitio B así que puedo muy rápidamente decir puse esto frente a un cliente y efectivamente esa hipótesis que tenía de que es algo que el cliente quiere lo puedo medir ¿cuántos clientes eligieron esa opción en este periodo de tiempo? ¿es superior a este umbral? me voy con esa opción ok ok muchísimas gracias Carlos pero acá tenemos otra pregunta desde su experiencia y a razón de la condición actual tanto económica y social de Colombia ¿cómo percibe el interés de la inversión extranjera para empresas que aplican transformación digital? el nivel de inversión extranjera en Colombia y América Latina en general en este momento en aspectos asociados a transformación digital está ya moviéndose en los miles de millones de dólares para poner un ejemplo incluso muy reciente acaba de iniciar operación en Colombia una compañía española que viene con una propuesta muy sencilla cuando cuando una persona está empleada cuando recibe su salario una vez al mes en algunos casos dos veces cuando hay pago por quincena pero todos los días trabajamos y por qué no pagarle al empleado cuando el empleado quiera esta compañía esta compañía llegó a hacer eso a decirte yo quiero hoy sacar 250 mil pesos porque ya es parte de lo que he trabajado si yo me gano un millón de pesos ya trabajé medio mes puedo sacar 250 mil pesos hoy no como un crédito ojo ni como un gota a gota no ni como un adelanto de mi salario es un cobro parcial de mi salario entonces la innovación que está llegando es tremenda es tremenda realmente listo por acá tenemos otra pregunta Janet Barbosa nos dice ¿cómo lo digital puede cambiar el modelo educativo colombiano que es obsoleto? hace poco estuvimos trabajando con una organización muy muy reconocida en Colombia en el área de educación de idiomas particularmente en inglés y si hay un sector que se ha transformado es el sector educativo fíjense como hoy en día otra vez entendamos a nuestro consumidor a nuestro cliente digital ¿cómo consume información ese cliente digital hoy en día? está consumiéndola en pequeños segmentos de tiempo ¿sí? y vamos a hacer un poco un poco crudo si me lo permite si esa persona cuando va al baño se pone a ver redes sociales ¿qué tal si le podemos ofrecer algo que esos minutos los utilice en aprender lo que nosotros le estamos enseñando? hay organizaciones que lo están haciendo y son organizaciones que están logrando una transformación en el mercado es difícil otra vez porque nos estamos enfrentando a cambiar la lógica de ayer tenía que ser un modelo de clase con un proceso magistral y no estamos diciendo que eso esté mal no se trata de mal o bien sino que ese cliente digital tiene una expectativa diferente ¿cómo llegamos a ese cliente digital? insisto se está hablando mucho ahorita de lo que se llama educación apilable si lo queremos ver así y donde ya no son largos programas si hablamos por ejemplo de formación profesional no largos programas de años sino algo mucho más acotado a meses que pueda yo poner en práctica y luego seguir con los siguientes módulos y seguir poniéndolo en práctica no solamente hay un esquema financiero mucho más alineado con la forma como las personas pueden pagar por esos estudios sino por la aplicación práctica de los mismos muy bien por acá tenemos otra pregunta nos deja Marta Isabel Estupillán la resistencia a la gestión del cambio corporativo para empoderar empleados hacia la transformación digital cómo se puede trabajar desde la transformación cultural excelente pregunta y me gusta mucho que toquen este tema yo solamente les mencioné muy reciente o muy someramente el caso de Neki y Bancolombia Neki le tocó crear una empresa aparte pero era para que los dejaran hacer lo que necesitaban hacer para que cuando fueran a hacer una compra por ejemplo de unos servidores o unos servicios para desarrollar las funcionalidades la pagaran con una tarjeta de crédito y lo pagaran ya la necesitamos cuando esta tarde aquí está no pasar por un proceso de búsqueda de proveedores saqueo términos de condiciones proceso de contratación inscripción de proveedores sustentación de propuestas eso no le servía entonces para hacer un poco esas locuras que tenían que hacer casi que tuvieron que hacerlo de lado es más en muchas de estas filosofías de innovación se habla de fallar pero fallar pronto no por fallar sino por entender rápidamente si por ahí no es imagínense usted en un banco qué tan abierto es a fallar es una palabra que gusta escuchar así que a veces lo que toca es hacer las cosas un poco con un equipo separado es clave poder contar con un sponsor un patrocinador dentro de la organización que apoye que estas iniciativas se puedan dar y aquí es muy clave tanto en ocasiones pequeñas medianas y grandes es fundamental educar a la junta directiva porque tarde que temprano esa iniciativa pequeña va a tomar otra dimensión y si la junta directiva no está preparada para poder apoyar y evaluar en forma realmente objetiva esos proyectos no van a tener una larga vida bien bien tenemos otra pregunta Laura Juliana Picon nos dice ¿qué tan importante es tener un sponsor dentro del proyecto de innovación y es necesario tener capital para invertir en esa idea? va a depender hasta donde queramos llevar ¿sí? pero el capital va a ser necesario de una u otra manera ¿por qué? porque o necesitamos poner a empleados a que estén realizando otras actividades de alguna manera separándose de lo que para los que los contratamos y les pagamos su salario del día a día o porque requiramos tecnología pero uno de los puntos donde cada vez se requiere menos capital es para la parte de inversión en tecnología porque cada vez esa tecnología la podemos adquirir más a medida que la vayamos consumiendo ya no con grandes inversiones cuando todavía no está aprobado el modelo así que tenemos la posibilidad de probar el modelo con inversiones más moderadas el sponsor es un gran elemento de apoyo porque definitivamente podemos nadar en contra de la corriente hasta un cierto punto pero llega un momento donde esa corriente pues le pide a esos rebeldes con causa que se orienten que aquí lo que estamos es para otra cosa ese patrocinador es clave y ayuda a navegar un poco la política de la organización y abrir esas puertas que realmente se necesitan vamos a irnos con una última pregunta Carlos nos la hace Ana María Hurtado y nos pregunta ¿cómo hacer los cambios en la cultura? ¿de qué forma convencerlos de hacer los cambios? aquí hay diferentes esquemas y va a depender de la cultura interna de la organización hay que encontrar aquellas personas que en la organización tienen tienen ese nivel de respeto y de credibilidad y ojo no estamos hablando necesariamente de personas en el mayor nivel jerárquico en muchas organizaciones nos hemos encontrado por ejemplo en organizaciones de manufactura que hay una persona en la planta que tiene un respeto absoluto y si esa persona dice que es por aquí es por aquí y si dice que por acá no es no va y la organización lo mira por completo o la mira para esa toma de decisiones es importante que encontremos esos catalizadores que mueven a la organización ahora una vez lo identificamos otro elemento de ayuda es poder identificar otras organizaciones donde se hayan dado esos cambios y poder exponer a esas tomadores de decisiones a lo que sí se ha podido hacer bueno Carlos no pues estuvimos bastante bastante hubo bastante interacción bastantes preguntas hoy hoy las mujeres se llevan estrellitas en la interacción así que muchísimas gracias a todos por 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 estar aquí conectados Carlos no sé si quisiéramos dar unas palabras algún tip que no se nos escape esta es la oportunidad para darlo para el cierre claro que sí gracias Juan Felipe y quiero ser reiterativo cambiemos la lógica de ayer nos pasa a todos es difícil el cambio no es natural pero expongámonos ambientes distintos comencemos a pensar y si esto que yo vivo acá lo aplicara a mi organización ¿cómo sería? busquemos dejar de verdad esa lógica de ayer y es que así lo hemos hecho no hay garantía de nada porque por más exitosa que sea una organización lo que lo llevó a estar hoy en esa posición no necesariamente es lo que te va a llevar a ser dominante hacia adelante recordemos esos ejemplos de Kodak esos ejemplos de Nokia líderes que ya no están bueno Carlos muchísimas gracias gracias por por acompañarnos hoy en esta jornada por estar con nosotros acá por darnos tanto conocimiento quedamos en contacto contigo esperamos tenerte pronto otra vez en estos espacios a todos los que están conectados en esta hora con nosotros muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo que este webinar fue presentado por Avanciencia en Avanciencia somos líderes en gestión de la investigación una comunidad abierta incluyente participativa y multidisciplinaria los invitamos a conocer Avanciencia en www.avanciencia.org ahí vamos a conocer más sobre la oferta académica que tienen en Avanciencia sobre la posibilidad de recibir asesoría en ciencia y tecnología entonces ahí les dejamos el dato también les recuerdo que este programa es apoyado por ICESI Virtual la apuesta virtual de la Universidad de ICESI en donde tenemos un programa de transformación digital muchos de los elementos y muchos de los conceptos que nos dieron durante esta charla los vamos a encontrar allí plasmados en el contenido de este programa así que si quieren ampliar información sobre la maestría en estrategia digital de negocios los invitamos a dejarnos los datos en el chat y los estaremos contactando pronto nuevamente muchísimas gracias a todos los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales Instagram Facebook YouTube y LinkedIn nos encuentran como Universidad de ICESI Virtual y ahí se van a enterar de todo este tipo de actividades que hacemos para ustedes y nuestra idea es mantenerlos actualizados todo el tiempo así que nos vemos pronto en otra ocasión Carlos que tengan todos una muy buena noche un gusto excelente noche para todos i i i i i i i i i Gracias por ver el video.